Hola, mi nombre es Claudia Jensen y tengo 14 años. Bueno, pues yo empecé a practicar poder a los 12 años, aunque antes siempre me metía en una pista a jugar con mis hermanos, ya que mi padre era entrenador y aprovechaba. Fue que gané el Mundial el año pasado en Castellón, así que sería muy bonito. Para mí es Sanyo Gutiérrez, ya que me encanta su forma de jugar y su tranquilidad en la pista es increíble. Para mí considero que mi mejor golpe es el revés, a dos manos, y aunque también podría ser la golea de derecha. Lindo, lindo. Es la cabeza, la manera en llevar un partido y bueno, lo que más valora una compañera es la actitud. Bueno, si es de World Padel Tour, me gustaría jugar un partido con Sanyo Gutiérrez, ya que me encanta y bueno, y si es un famoso cualquiera, pues con Leo Messi, que también me flipa. Cuando pongo una bala, me fijo en el peso, ya que influye muchísimo en la bala. Sí, la verdad es que sí, cuando en los cambios, en los impares, siempre tengo que tocar la valla de arriba, la reja, al salir y al entrar también. Es de estar entre los mejores profesionales de World Padel Tour y bueno, ojalá más adelante lleguemos a algo. Adiós. 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 Adiós.